¡Sigue el valor, pero no me voy a contestar, me entiendo! ¡Sigue el valor, pero no me voy a contestar, me entiendo! ¡Sigue el valor, pero no me voy a contestar, me entiendo! ¡Sigue el valor, pero no me voy a contestar, me entiendo! ¡Sigue el valor, pero no me voy a contestar! ¡Sigue el valor, pero no me voy a contestar! ¡Sigue el valor, pero no me voy a contestar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!